En Colombia, donde la luz de la esperanza siempre brilla, surge un rayo de optimismo en la lucha contra las drogas. FIVE está inspirado en un cambio profundo que une los corazones y mentes en este desafío crucial. Este programa está transformando la vida de los niños y jóvenes que se están dando cuenta de su fuerza interior y del potencial que tienen para cambiar su destino y el de sus comunidades. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, brinda el conocimiento y las habilidades necesarias para actuar, entender y superar desafíos a los que se encuentran expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes. FIVE llega a sus vidas para impulsar sus metas, iluminar su camino y afianzar sus valores con el fin de protegerlos de las influencias de la droga. Los niños y los jóvenes se convierten en embajadores de la prevención, llevando un mensaje de esperanza a cada rincón de Colombia a través de la unión y la resiliencia. Estos jóvenes están redefiniendo sus realidades y se están convirtiendo en la voz de un cambio positivo. La valentía y la determinación pueden superar cualquier adversidad. Unidos, podemos vencer las drogas y brindar a nuestros jóvenes un futuro brillante, lleno de esperanza y posibilidades. Únete a FIVE y seamos la fuerza que transforma vidas y guía nuestra juventud y niñez hacia un futuro mejor. Policía Nacional, Dios y Patria